El caso de Esperanza, nosotros tomamos conocimiento en el mes de enero, la primera quincena de enero. Bueno, aparentemente la gente que la tenía, bueno, se enteró de todo el procedimiento y la sacó de jurisdicción para el lado de frontera. Bueno, después con el tiempo, a fines de marzo, fue que el área de investigaciones logró dar con ella y bueno, nos la fue entregada, ¿no? Esperanza es una pony que, bueno, está preñada, muy lejos de ser, digamos, una noticia alentadora y linda como debiera ser. Eso le provoca un cierto riesgo en su vida y en la del potrillo. ¿Se le ve que tiene nutrición? Sí, ella, sí, ahora está engordando. Bueno, ella llegó a nosotros desnutrida, súper ultra parasitada, con una infosura crónica en las cuatro patas, más que todo en los miembros anteriores, donde, bueno, ella le plaqueó las cuatro patas, eso surgió, bueno, que las dos manos de adelante tiene pérdida, ¿no es cierto?, pérdida parcial de la tercer falange, que es un huesito que va dentro del casco. Todo eso, obviamente, genera un dolor bárbaro, tiene una infosura crónica bastante pronunciada y además, como si no fuera poco, bueno, la infosura crónica que tiene le provocó la curvatura de la columna por la mala postura y además está preñada, lo cual, bueno, para la edad que ella tiene no debería estar preñada. Entonces, todo eso, digamos, conspira para el bienestar de ella y de su potrillo, porque al momento del parto no va a poder tener un parto normal, la vamos a tener que internar, bueno, para poder darle mayores posibilidades de sobrevida, ¿no es cierto?, tanto a ella como a su potrillo. ¿Corre riesgo su vida como está ahí con la cría, con el potrillo? Exacto, al momento desde el parto, porque justamente esa mala postura que ella tiene en la columna, sumado a su edad, le modificó, ¿no es cierto?, el canal de parto. ¿Qué les produce a ustedes saber que todavía hay estos actos de crueldad animal? Y la verdad que a uno le da mucha bronca, porque son cosas que se pueden evitar si uno fuese responsable y bueno, y también si hubiese una consideración, ¿no es cierto?, de los animales como seres vivos, como seres sintientes, lamentablemente acá en San Francisco todavía son muy cosificados los caballos, de hecho el hecho que no tengamos, ¿no es cierto?, ningún tipo de instalaciones acá para poder afrontar el caso de ella, eso nos lleva a pensar que bueno, que si tenemos un hípico, si hay gente que hace quinoterapia, hay un hipódromo, se hace polo y mucha gente, asociaciones gauches, mucha gente que tiene caballos porque les gusta, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacen para afrontar un caso grave, no es cierto?, con relación a un equino, o sea, porque no todos tienen la posibilidad de hacer derivaciones a Buenos Aires, por ejemplo, o no todos los casos van a ser recibidos en las facultades de escuelas, porque eso también tiene un costo, no te admite en cualquier caso, o sea, nosotros ya hemos derivado dos caballos a Buenos Aires, lo cual no solamente es fortuna en cuanto a dinero, sino que es también un viaje muy largo para los equinos, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿qué hace la gente cuando le pasa estas situaciones?, o sea, ¿los sacrifica, los cambia por otros?, eso me llega a pensar en la enorme cosificación que hay con relación a ellos,